En Izúcar de Matamoros ya se prepara la elección de autoridades auxiliares. Irene Olea, presidenta municipal, señaló que la convocatoria está abierta para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. Esta convocatoria está pensada para no dejar a nadie afuera y que claro, que cada uno de los documentos que tengamos que expedir desde las instancias municipales lo haremos con mucho gusto, con esa corresponsabilidad, esta fiesta democrática que se aproxima es de suma importancia para todo nuestro municipio. Lo primero es porque reconocer a los que se inscriben, a los que participan, es una obligación del gobierno municipal que encabezo. El que sepamos que tenemos que participar y coachubar todos para que el municipio avance, el caminar, todas las comunidades, las localidades, las inspectorías de barrios, colonias y por supuesto las juntas auxiliares, tiene que ser contundente. Luis Adán Marín Negrete, regidor de gobernación en el municipio referido, destacó que ser poblano y habitante de la junta auxiliar son parte de los requisitos que deben cumplirse para participar en los plebiscitos. Los ciudadanos poblanos que tengan viviendo en la comunidad al menos seis meses, que tengan un modo honesto de vivir, que cuenten con su credencial del INE, que estén en goce de sus derechos políticos, según el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Puebla, que sepan leer y escribir y que no estén impedidos por disposición legal o autoridad competente. Todas las personas que desean participar deben cumplir con estos requerimientos. El regidor invitó a los ciudadanos a participar en el proceso y destacó la importancia de una autoridad auxiliar. Bueno, pues yo les invito a que participen con alegría, con gusto, que no lo sientan como un compromiso obligatorio, sino como un acto de buena voluntad en el que deseen participar con su comunidad para mejorarla, para transformarla. Creemos que también en las comunidades, en las rancherías, en los barrios, en las colonias, esa transformación se ha venido dando, se ha venido dando apoyados por las autoridades auxiliares y por el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Es el momento de renovar estos cuadros para que los que vengan, pues le entren con más ganas, con mayor ahínco, con mayor voluntad, con mayor fuerza, y vayan colaborando a reinventar a su pueblo, a reinventar a su comunidad, a mejorar las calles, a mejorar el alumbrado, a mejorar todo lo que la comunidad necesita. Las inscripciones a autoridades auxiliares se están realizando en el portal del Antiguo Palacio Municipal. Ya pueden pasar a inscribirse en el corredor o portal del Antiguo Palacio Municipal, ahí los estarán esperando a algunos elementos del área de gobernación, que como lo decía, se ha dicho siempre, lo harán con la calidad y con la calidez que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que se acerquen se merecen.